Tranquilo, esta firma no es definitiva. Si te has equivocado en la declaración de la renta, todavía estás a tiempo para rectificarla. Durante la campaña de renta no hay mayor problema para resolverlo, tanto si es un error a nuestro favor como un error a favor de Hacienda. En ambos casos se puede sustituir la declaración. En el primero se modifica el error y en el segundo se sustituye por la nueva. Pero a partir del 30 de junio las cosas cambian si el fisco sale perjudicado. Es entonces cuando llegan los recargos. Si son hasta tres meses un 5%, hasta seis meses, entre tres y seis meses un 10%, un 15 si es inferior a un año y un 20% de recargo si supera el año, en cuyo caso además también hay que pagar intereses de demora. Aunque ojo, también podemos cometer errores en contra de nuestros intereses. Por ello es muy importante repasar todas las deducciones, sobre todo las autonómicas. Alquiler de vivienda para personas inferiores a 35 años. Segundo, y la gente no lo aplica, y especialmente estudios de niños, compra de libros, etc. Es decir, que cada comunidad tiene unas deducciones que nos tenemos que meter y ver cuáles son las que tenemos. Otra forma de pagar menos a la agencia tributaria es analizar bien las diferentes opciones para invertir los ahorros. En estos momentos, los fondos de inversión son una herramienta muy adecuada para exprimir al máximo algunas ventajas fiscales. Que no tributas hasta que no vendes las participaciones. Y segundo y fundamental, que me puedo cambiar de un fondo de inversión a otro sin tener que tributar. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Sin olvidar que los fondos permiten compensar las ganancias con las pérdidas de los últimos cuatro años. Consejos prácticos que te ayudarán a velar por tu economía familiar.